Muy bien, muchas gracias por estar siempre, después de esta maratónica sesión del día de ayer, bien. ¿Cuántas horas, Alicia? Seis horas, desde las 18 hasta las 0.45 aproximadamente. ¿Se puede saber por qué de tantas horas? ¿Es por la vía Zoom? ¿La forma de expresarse vía Zoom? ¿Esplayarse en la vía Zoom? No, en realidad me parece que no es una cuestión de la virtualidad, sino que es una cuestión de que había 19 temas dentro del orden del día. Muchos de los temas eran dictámenes y en esos dictámenes, los cuatro o cinco primeros, perdón, no me quiero confundir, los cinco primeros eran dictámenes y en el dictámenes uno tiene el ida y vuelta y puede expresarse. Y la mayoría de los otros temas también fueron tratados sobre tablas. Y eso fue lo que cada concejal tiene la posibilidad de expresarse tres veces cada uno. Y bueno, son temas que quizás muchos eran de importancia local, muchos de ellos por ahí no tanta, pero no dejaban de tener una importancia a nivel político, provincial y nacional, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los puntos más importantes que se trataron en esta sesión? Bueno, como es de público conocimiento, uno de los más importantes fue el tema que habíamos presentado nosotros, otro proyecto de resolución que habíamos presentado nosotros con respecto a la apertura del acceso de la ruta 41. Nosotros sacamos un dictamen en minoría en la reunión de comisión del plenario anterior. Bueno, obviamente ellos no acompañaron, pero lo que extraña de todo esto es que el argumento es bastante vacío, no tiene un fundamento sólido. Porque lo que nosotros expresamos, creo que te lo dije en la nota anterior, es decir, el recurso humano nos parece que es suficiente para el horario que nosotros solicitamos la apertura. Un horario que sea entre las 16 y las 20 horas, que es el horario en el cual la gente del campo, que todos los días viaja a trabajar, retorna a sus hogares. Pero cuando hablo de la gente del campo, hablo de la gente del campo en general, porque acá parece que se pretende seguir agigantando esta grieta del campo, que son los señores del campo, que son los apoderados, que son los que tienen más dinero, que son los que tienen... No, no es así. Cuando hablamos de gente del campo, hablamos tanto de los grandes, pequeños, medianos, productores, trabajadores y hasta empleados rurales que viven en Navarro y tienen la posibilidad, gracias a Dios, de poder realizar sus tareas en el campo. Entonces, a nosotros nos jactan o nos juzgan de caprichosos. Y yo no quiero decir que sean caprichosos, sino que por ahí no tienen un fundamento sólido para poder sostener esta negación que tienen. Lamentablemente, como lo hemos visto en las redes sociales, y ayer se hizo en la sesión este reconocimiento al señor Guillermo Maguire como a Roberto Derbys, que también tuvieron que sufrir algún tipo de altercado con algunas personas que quisieron entrar y que de hecho entraron sin tener el permiso otorgado para entrar. Pero bueno, la gente es como que ya está cansada, ya son más de 100 días, en los cuales la gente está sacando dinero de su bolsillo para hacer más de 15 kilómetros diarios. Ahora, la pregunta es, ¿las personas mismas que entran por el acceso del retén de la 40 son las mismas que entrarían por el acceso de la 41? Si tenemos gente privada que aportaría el insumo necesario para cubrir esa franja horaria, ya sea lo que es el termómetro, lo que es las máquinas de fumigar, lo que es el arco, sabemos privados que hay. Se votó una ordenanza con un voluntariado. Me parece que tener dos personas o cuatro personas durante cuatro horas en ese lugar no le quitaría ni tiempo ni recurso humano a nadie. Y no es que por aquel sector entrarían todas las personas de los distintos lugares como también quieren hacer creer a la gente. No, nosotros no estamos solicitando eso, simplemente estamos solicitando que las mismas personas que hoy están entrando por el otro retén puedan tener acceso al ingresar por la ruta 41. ¿Qué argumentos tenemos? Que las personas que van a entrar por la 47, esas mismas personas no se van a contagiar porque entran por ahí, pero si entran por la 41 sí se van a contagiar. Me parece algo totalmente vacío. Pero lo que más me preocupa de todo esto... ¿Te molesta? No, no. Lo que más me preocupa de todo esto es que quizás escuchando al presidente del otro bloque y al concejal Alberto Traboni también en su momento, es como que ellos tenían una visión de que quizás podría ser factible la apertura de la ruta 41. Pero cuando por ahí vieron que las personas que hicieron ese tipo de... quizás violentaron o quisieron entrar de manera no permitida por el acceso, eran personas del campo o personas con camionetas, como ellos dicen, o los grandes dueños del campo, es como que se retractaron en su decisión. Eso me parece que en realidad es un argumento muy vacío y que poco se piensa en la gente. Es decir, estamos votando en contra de una clase social, digámosle, y no a favor de un montón de trabajadores que realmente necesitan ese gesto, ese apoyo desde el lado del Ejecutivo. Que esta decisión, también lo dice que la tiene que tomar el Comité de Crisis, ¿desde cuándo? Sí, es cierto, pero ¿desde cuándo hace que lo venimos proponiendo desde el Comité de Crisis? Desde el medio abril y nunca se nos escuchó. Bien, ¿qué se trataron? ¿Qué otro punto importante para ustedes fue tomado? Bueno, otro de los puntos que fue importante fue el tema de este repudio que nosotros de nuestro blote que presentamos hacia el Procurador del Tesoro de la Nación, el señor Zannini, y por, digamos, este reconocimiento, metafóricamente hablando, ¿no es cierto?, que se le hace al señor Amado Udu otorgándole una pensión vitalicia luego de haber sido condenado, ¿sí?, por un alto acto de corrupción dentro de su gestión. Entonces, nos parece totalmente repudiable que este tipo de acciones se lleven adelante, sobre todo, primero repudiable por la acción en sí misma, ¿sí? No podemos estar premiando y con semejante pensión a una persona que ha sido y sigue ligada a altos delitos de corrupción. Y por otro lado, en el momento en el cual estamos pasando, ¿no es cierto?, estamos hablando de que tenemos que colaborar y que todos los fondos van siendo destinados hacia la parte de salud y sanitaria, porque realmente así es necesaria, y por otro lado, le estamos dando semejante beneficio a una persona que está aliada a la corrupción. Como también otro de los puntos fue el tema del aumento que no se le dio a los jubilados, ¿sí? Imaginate la cantidad de aumento, ¿sí?, la cantidad de dinero que bien recibido sería por parte de los jubilados con este dinero que se está derrochando de manera literal y se le está siendo otorgado a un exfuncionario con un alto nivel de corrupción. En esta discusión, que fue bastante extensa también, en realidad nosotros manifestamos el repudio hacia el procurador y obviamente hacia Madudu, y desde el lado del otro bloque en realidad lo que se hizo fue un historial de las funciones y de los actos que realizó Mauricio Macri. Como nosotros bien dijimos, si nosotros vemos y sabemos que Mauricio Macri en algún momento va a ser condenado o está aliado a algún hecho de corrupción, vamos a ser los primeros en salir a repudiar, porque nosotros no estamos a favor de la corrupción. Entonces, acá la cuestión era, ¿están de acuerdo o no en este otorgamiento de dinero, hicieron este beneficio que se le dio al ex gobernador, perdón, al ex presidente Amadudu? ¿Sí? Pues nosotros lo que pedíamos es que cada uno de los concejales del Frente de Todos se pudiera manifestar, ¿sí? Pues muy pocos lo hicieron. Entonces se produce ahí un ida y vuelta, la verdad que bastante vacío, bastante agresivo, que nada, nada tiene que ver con la función que nosotros los concejales y la respuesta que nosotros le debemos dar a los habitantes de Navarro. A mí me parece, es más, en las sesiones anteriores hemos votado de forma unánime la ley de emergencia contra la violencia de género y somos los que menos estamos dando el ejemplo. Digo somos, no me voy a incluir porque lo que menos soy es una persona que le falta el respeto a nadie. Puedo disentir y puedo estar en contra de muchas de las posiciones y de las posturas y de las ideas de los concejales, pero jamás le faltaría el respeto, porque eso habla muy mal de nosotros y quienes somos los que debemos darle el ejemplo a la sociedad, en realidad no lo estamos haciendo. ¿Alicia, se ve cada vez más la brecha que hay entre cada cuerpo? Es una brecha que en realidad ellos pretenden a nosotros asociarnos hacia un sector de la de la sociedad que porque defendemos también o repudiamos, mejor dicho, las acciones que están llevadas adelante en contra del campo, por ejemplo la rotura de bolsones. Entonces ellos pretenden a nosotros enfrentarnos a la sociedad porque estamos a favor de un sector y en contra de otro. No, para nada, y menos de los de la Unión Cívica Radical. Saben perfectamente y todo el mundo y todo Navarro conoce cuáles son las distintas obras y acciones y campañas que la Unión Cívica Radical está llevando adelante. Siempre hemos estado al lado de la gente, siempre nuestros teléfonos, siempre nuestras casas han estado a disposición de la gente para escucharlos, para tratar de darles alguna respuesta, estando o no en el gobierno. Entonces me parece que acá tenemos que pensar en la gente, en las necesidades de la gente y dejar de lado los caprichos políticos y sobre todo la agresión. Sí veo que siempre se nos pretende a nosotros estar en la vereda de enfrente, y no es así. Nosotros debemos dar el ejemplo desde el Consejo, debemos ser quienes somos los primeros en que debemos cerrar esta grieta. Hay muchos temas que por ahí, que fueron adhesión a proyectos, como fue lo de la Ley Micaela que habla de esto, es una adhesión y acompañamos, porque nosotros, fue un proyecto presentado por ellos y nosotros lo acompañamos, ¿por qué? Porque sabemos que es algo que es sumamente necesario. Entonces cuando hay que estar en cosas serias, nosotros acompañamos, no importa que el proyecto lo presenten ellos. Vos tenés, si hacés un análisis de la sesión, tenemos nueve proyectos desaprobados, cuatro que pasaron a comisión, nueve aprobados, siete desaprobados y cuatro que pasaron a comisión. Entonces, si te fijás, la mayoría que han sido desaprobados son los nuestros. Otro de los temas que fue también de bastante intercambio fue el tema de nosotros solicitamos que se hagan más testeos. Nosotros sabemos que estamos rodeados de localidades que están con virus y que están contagiados, lamentablemente, que cada día se van acrecentando más. Pero bueno, nosotros también tenemos esa inquietud de que nosotros no sabemos si en realidad tenemos solamente dos casos positivos. porque la mayoría, quizás de las personas y los mismos doctores y profesionales lo saben y lo mencionan, podemos llegar a ser asintomáticos. Y no lo sabemos. Quizás vos, quizás yo en este momento esté teniendo el virus y no lo sepamos. Y estemos en contacto con una persona que tiene alguna dificultad respiratoria, alguna persona mayor, y les contagiemos el virus. Entonces nosotros proponíamos que se hagan más testeos. La concejal Mayotti decía que ellos los testeos los tenían, que la municipalidad cuenta con esa cantidad de test para hacer. Pero bueno, es como que los están reservando porque si en algún momento esto colapsa. Y como no tenemos un virus comunitario, por eso no lo están haciendo. Es que nunca vamos a ver si tenemos un virus comunitario. Si no testeamos. A ver, son cuestiones, me parece que quizás, no hablo desde el lado profesional porque no soy médica, pero sí nos hemos asesorado para poder presentarte este tipo de proyectos. En las ceras sabemos la cantidad de casos que hay. Sabemos y hemos estado conectados con profesionales de las ceras donde se hizo testeo en un lugar, en una salita, en Villar específicamente, se hizo un testeo por hacer y salió dando positivo. Y esa persona era asintomática. Y estaba trabajando también en el hospital Sommer. Imagínate cómo una simple cuestión desparrama el virus por todos lados. Entonces acá no se trata de que si nosotros queremos que se hagan y ellos no quieren que se hagan. A mí me parece que tenemos que pensar en la mejor solución para todos. Ojalá Navarro no llegue. Ojalá sigamos en esta situación. Ojalá ese hospital respiratorio no tenga que ser ocupado por ningún ciudadano de Navarro. Pero no lo sabemos. Y tenemos que tratar de buscar los medios para detectar si tenemos o no pacientes asintomáticos. Alicia, muchísimas gracias. No, gracias a vos por tu tiempo.